Bueno, pues esta ha sido la elección donde más cambios se han... Hemos venido viendo cambios de partido, cambios de preferencias, cambios de... Militantes de un partido apoyan a los de otro, unos se van de a tiro de un partido a otro, ya nada nos sorprende. Pero este fin de semana fue importante saber que Javier Usabi Agarroyo, destacado empresario guanajuatense de la rama de la agricultura, de la agricultura de exportación, y quien se incorporó a la política hace unos 20 años aproximadamente, cuando Vicente Fox lo invitó a ser su secretario de Agricultura Estatal, se llamaba de otra manera la Secretaría Agroalimentaria, como Desarrollo Agroalimentario y Rural, algo por el estilo. De ahí brincó al gobierno federal, bueno, antes fue candidato a diputado también, ganó una diputación por Celaya y de ahí se fue al gabinete de Fox como secretario de Agricultura a nivel nacional. Panista, muy cercano al panismo, aunque de joven había sido priista y su padre había sido priista también, pero bueno, ese cambio ocurrió en su momento, yo diría que más bien Javier Usabiaga fue foxista. Hoy da a conocer su apoyo, más bien ayer, a José Antonio Meade, de quien fue compañero de gabinete, si mal no recuerdo, porque Meade también participó en algún cargo secundario en el gobierno de Vicente Fox. Javier Usabiaga se sube a apoyar al candidato priista justo cuando ya se está hablando muy seriamente de que Fox se está reconsiderando y que pasaría de apoyar a Meade a apoyar a Anaya, en virtud de que su meta es que López Obrador no llegue a la presidencia y Meade se está rezagando en el tercer lugar. Pero bueno, vamos a platicar con mi compañero Luis García, desde Celaya, de donde también es originario Usabiaga, para platicarnos cómo pasó esto y qué reacciones está provocando. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. El auditorio, así es como tú lo comentas, hoy tuvimos oportunidad de entrevistar tanto al dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, y al candidato por la coalición por Guanajuato al frente, Diego Sinue, aquí en el municipio de Celaya, donde estuvieron de visita a Arnoldo. Y le preguntábamos sobre esta situación, sobre esta postura del panista destacado aquí de Celaya, Javier Usabiaga Arroyo, y pues como que les incomodó el tema. ¿Les incomodó la pregunta? ¿Les incomoda el tema en general? Yo lo sentí como que el tema en general, Arnoldo, porque yo creo que no esperaban una postura de un panista de esta naturaleza. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo los viste? Luis, Luis, ¿me escuchás? Sí, sí, bueno. Te decía, los sentiste incómodos, ¿qué te dijeron? Sí, mira, de hecho, el candidato a gobernador, Diego Sinue, solamente dijo que respetaba mucho a don Javier Usabiaga Arroyo, y que no le merecía ningún tipo de comentario, este tipo de posturas del panista, Arnoldo, mientras que... Sí, 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 resulta delicado que no le merezca comentarios, porque Diego ha dicho que le preocupa mucho la situación de Anaya, y si algunos panistas, bueno, que ya no son pocos, son bastantes a nivel nacional y ahora también a nivel estatal, respaldan a mí, pues esto sí debería generar una reflexión al interior del panismo. Así, sí, por su parte, el dirigente estatal de los Blanquiazules, de San Fernando, Humberto Andrade, pues también se quiso salir por la gente, decía que tampoco le merecía ningún tipo de comentario de su parte, que sí tenía una opinión, pero que no iba a ser ningún comentario, y pues se le insistió sobre el tema, Arnoldo... Lo grabaron, ¿verdad? Lo tenemos grabado. Sí, por ahí tenemos un audio, Arnoldo. A ver, a ver, vamos a... nada más Humberto Andrade, ¿verdad? Diego, no. Vamos a escuchar lo que dice Humberto Andrade sobre el apoyo de Javier Luzaviaga, que también fue secretario de Agricultura con Miguel Márquez, hace poco dejó el gabinete, relativamente poco. Vamos a escucharlo. Pues mira, Pepe, como siempre les he dicho en estos casos, obviamente tengo una opinión al respecto, pero no tengo ningún comentario que vertir. Me parece que no merece esto ningún comentario de mi parte. Un proceso de expulsión, él decía que lo hacía consciente que lo podía expulsar del PAN. Primero, si sí es militante todavía del PAN y si valdría una expulsión del PAN. Como muchos otros casos que están contemplados en estatutos del partido, lo estaremos revisando y estaremos haciendo lo que procede. ¿Pero sí es militante todavía, presidente? Sí. ¿O sea que sí se puede abrir un proceso por estas declaraciones? Lo vamos a revisar con mucho gusto. ¿El estatuto lo contempla, no? Sí, claro que sí, por supuesto. Y cuando hay evidencias claras, pues también lo que procede es muy claro. ¿Para el presidente hay evidencia clara en este caso? No tengo más comentario al respecto. No me merecen ningún comentario. ¿Pero da en esto la imagen del partido, presidente? A mí me parece que hay cosas mucho más importantes que suceden en el partido, como lo que están viviendo el día de hoy. Me parece que hay un trabajo de fondo, de revisión, de propuesta, de campaña, que nosotros estamos enfrascados en construir verdaderamente una propuesta de gobierno y en ganarnos la confianza ciudadana. Bueno, pues sí, se sale por la tangente más tibio que el agua tibia. Primero entra el toro y dice que cuando las posiciones están muy claras o algo así, las consecuencias son muy claras. Y luego dice que no le merece ningún comentario. Yo creo que no va a pasar nada, ¿no? Así es. Nada más dejó entrever que se iba a abrir un procedimiento interno a Javier Usabiaga. Le insistíamos que se podía llegar a la expulsión y, como tú lo escuchaste, pues ya no quiso comentar más al respecto del tema. Sí, ya. No quieren entrarle a ninguno de estos temas. Es la crisis que están viviendo los partidos políticos. Bueno. Luis, gracias por... Bueno, pero continuamos porque, pasando a temas de seguridad, violencia de nueva cuenta en los apaseos, muy temprano hoy lunes, ¿no? Sí, sí, Arnoldo. Fíjate que hoy por la mañana, muy temprano, se reportaron dos hechos distintos. Una donde se informaba sobre un carro incendiado donde presuntamente había tres cuerpos calcinados, Arnoldo, pero más tarde se... No, no se confirmó esto y al apagar él y los bomberos el vehículo, pues no, 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 no se encontró ningún cuerpo. Y en la madrugada sobre la carretera a Pasuelo Alto Querétaro, Arnoldo, fue localizado un hombre pues con varios impactos de bala en la cabeza y hasta el momento pues esta persona no ha sido identificada. Son los hechos con los que se amaneció el municipio de... Ah, bueno. Pero entonces, una buena noticia es que no había cuerpos en el coche incendiado. No, no, no se descartó. ¿Se había dicho que había? ¿Que había la posibilidad? Sí, sí había la posibilidad, Arnoldo, ya que el reporte que recibió el mando único, así se lo hacían saber, de que en el interior del vehículo incendiado, resultante pudiera... o había tres cuerpos calcinados, pero los bomberos al sofocar el incendio no localizaron ningún tipo de rastro. Bueno, menos mal. ¿El origen del incendio tampoco se sabe? Tampoco se sabe, Arnoldo. Lo que sí se sabe es de que sí fue provocado este incendio del vehículo. Muy bien, muy bien, Luis. Bueno, pues gracias por ambos temas, por la información. Estamos en contacto. Gracias, buenas tardes.